De verdad que es un placer estar en esta ceremonia, les quiero dar las gracias a todos ustedes por su asistencia, pero también porque me permiten participar en esta ceremonia de cancelación de las castillas, que es el reconocimiento al trabajo de seguramente el tabasqueño más distinguido de toda la historia, Carlos Pérez el Cabal, es un hombre que dejó una huella y que en muchos sentidos es un tabasqueño universal, porque no solo fue poeta, fue político, fue escritor, luchador social. Esta estampilla postal significa significativa para Tabasco, que debería ser orgullo de todos los tabasqueños y también de todos los mexicanos. En este momento vamos a empezar a hacer la cancelación de la misma y después escucharemos las palabras de la licenciada Oscar. Muchas gracias. Ciertamente cualquier homenaje que salga a Carlos Pérez el Cabal es más que merecido y seguramente nunca dejaremos de renunciarlo, porque Carlos Pérez el Cabal es el que está mejor describe la naturaleza de este trópico feroz entre sus verdes, sus aguas, pero también Carlos Pérez el Cabal es el que mejor describe el alma del ser tabasqueño.